Nelson, ¿juegas algún juego? Cuando tengo tiempo libre me pongo a ver una película Jugaba mucho, pero como que le perdí el gusto de la noche a la mañana Es muy raro, yo creo que es una cuestión que pasa en el cerebro de las personas Cuando yo estaba de 30 e incluso de 35 años yo jugaba muchísimo Y me gustaba y yo me preguntaba ¿Por qué los viejos no juegan? Si yo ya estoy convirtiéndome en viejo y sigo jugando Y de repente, de un día a otro, ¡puc! Dejé de sentir placer al jugar Y ahora, si cojo el control y trato como de adaptarme a él Y entender la lógica del juego Eso me parece ya como tan doloroso, tan cansón Y el placer que recibo al jugar es tan poco Que siento que no vale la pena ese proceso como de aprendizaje Y siento que el tiempo que gasto jugando No vale la pena el ser gastado jugando Porque el juego no me genera placer Yo siento que el cerebro humano como que va cambiando lentamente Pero uno está acostumbrado a ciertas cosas y no quiere cambiar Pero llega el punto en el que el cerebro ha cambiado tanto Que de repente es así Y de la noche a la mañana yo le perdí el gusto al juego No me ha pasado con la música, fíjate Yo ahora escucho un reggaetón y lo disfruto No es que me guste, obvio que no Pero no me molesta Pero a mi mamá sí le molesta Me da miedo el día en que llegue eso En que una canción o cierto tipo de música me moleste Porque ese día voy a sentir que estoy tan viejo como mi mamá Espero que nunca pase Pero si pasa será una señal más Y ojo que yo estudié animación 3D Yo estuve muy relacionado con la industria de los videojuegos Yo estudié para animar personajes de videojuegos Y para hacer personajes de videojuegos O sea no es que un tipo cualquiera No, no, no Yo estaba en la industria Yo estuve ahí Pero le perdí el gusto a eso No sé, le perdí la magia a eso Me encantaría entrar a la policía de Calgary Tengo 27, buen estado físico Hablo portugués, español Y este año aprendo inglés Súper Si puedes hacerlo Mira que yo tengo 45 años En ese momento yo tenía 44 Y yo iba a entrar Tienes todavía una ventana como de 15 años Y mantengas estado físico y ya Y hagas ejercicio ¿Qué ejercicio? Trote Por lo menos trote Que ese es el rey de los deportes Para mantenerte saludable Quizás no en forma pero sí saludable Mira, entrar a la policía en Canadá Es un buen negocio en términos de plata Encontrarás pocos trabajos donde paguen más Es un buen negocio O sea, aquí los policías Todos tienen casa Tienen un supercarro Y viajan constantemente A donde se les da la gana O sea, al otro lado del mundo No es que vayan a Cuba No, no, no Un policía puede ir perfectamente a Australia O puede ir a Europa O a Rusia ¿Por qué? Porque tiene la plata para los pasajes Y tiene el dinero para costearse Hoteles y circunstancias Que un empleado normal no Aquí en Canadá, ¿ok? Estoy hablando de Canadá Dos Ser policía en Canadá Es mucho más fácil que ser policía en Colombia Aquí sí hay riesgos Y yo creo que el mayor riesgo O miedo que le tiene un policía Canadiense Es hacer una detención en el tráfico Y que mientras esté poniendo un ticket Ahí al pie de la autopista Venga un carro Y se salga de carril Y lo estampe contra él Ese miedo es Sí, como que es constante Pero el miedo de que De que Pan, 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 pan O sea, sí sucede Pero casi no Sí sucede Pero muy de vez en cuando Digamos que no es un miedo Que está como en el inconsciente de ellos Y cuando sucede Suele pasar Que son circunstancias familiares Yo me agarro a pelear con mi esposa Los vecinos Llaman a la policía Y yo tengo una pistola Entonces La situación se acalora Llega el policía Toca la puerta Y yo estoy caliente Y pan, le disparo Pero No es como en Colombia O Venezuela O Perú No Otra cosa Ojo con esto de la policía Ser policía aquí Entre los canadienses Tienen muy buena reputación Los inmigrantes Como Rechazamos a la policía Y como en nuestros países Los policías son mal pagos Y a veces son corruptos Y a veces Nos generan dolores de cabeza Entonces los vemos así como por debajo del hombro Pero el canadiense Mira con admiración y respeto A un policía Yo les digo Yo tuve una profesora Que era Quebecoá Francófana y anglófana O sea Hablaba perfectamente los idiomas Pues era profesora O sea Ella no es ¿Cómo te digo? Ella no hizo un cursito para Para dictar clases No, no Ella fue Ella estudió pedagogía en la universidad Ella era una señora mayor como de 60 años Y tenía una hija Que era la novia De un policía Y ella nos contaba Emocionada Porque creía Que el fin de semana siguiente El policía Le iba a proponer matrimonio a su hija Y ella lo decía Primero porque quería al yerno Y segundo Porque era policía O sea Si el mando hubiese sido Otra cosa No estaría tan emocionada O sea Era una suegra Interesada En que su hija ¿Se dan cuenta? Su hija se iba a casar Con un policía Ella lo ponía así Como si fuese un logro en la vida Ella sabía cosas Obviamente Era de acá Había vivido toda la vida acá Ella sabía cositas Y claro El policía era un man Que resolvía Es que con un sueldo De 100 mil dólares Más toda la La protección Legal Y De pensiones Y de huevonadas Que tiene la policía O sea Ser policía en Canadá Es de más privilegio Y prestigio Que ser profesor Universitario Ahí te la dejo Entonces Quien puede hacerlo Hágale Yo no pude No pasa nada Pero espero que Si tú quieres Hágale Ojo que ser policía Acá en Calgary es fácil Pero en Montreal No es tan fácil Creo que allá hay que estudiar más Creo que son 3 años O 2 años Y creo que estudian Y no está garantizado Que les den trabajo No tengo muy bien No tengo muy bien la cosa No tengo muy bien la cosa ya Pero acá Pues tú aplicas Si ellos te aceptan Te empiezan a pagar Desde el momento En el que empiezas a estudiar Así de simple Entonces para resumir Ser policía Reputación Prestigio Por decirlo así 2 Menos riesgo 3 Buen dinero Y 4 No sé Pero si buscamos Por ahí deben haber Otra pentaja Y acá se respeta Si aquí la policía Es de bastante respeto La gente le tiene miedo A los gobiernos A las autoridades Es gracias a la mano dura Cuando alguien me dice Nelson es que en Canadá No está la cultura del robo No 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 En Canadá la gente Se porta bien Porque aquí los tratan mal Cuando te portas mal Es como lo que está sucediendo En El Salvador ¿Usted cree que en las calles De El Salvador No queda gente Con ganas de robar De secuestrar De estorcionar Claro que sí Pero ahora ya no lo hacen ¿Por qué? Porque tienen miedo No es la cultura O la educación O el dinero Lo que hace que la gente Se porte bien Es el miedo La mayor seguridad De las calles De una ciudad Sucede cuando hay dictaduras O cuando hay gobiernos Autoritarios O totalitarios Porque la gente Tiene miedo del castigo Hay una película ¿Será El Padrino? No me acuerdo Era de mafiosos El mafioso más más Decía Que entre que lo respetaran Y le tuvieran miedo Él prefería que le tuviesen miedo Porque el miedo Es más eficiente El respeto se pierde El respeto se va Pero el miedo Siempre está ahí Creo que hay mucha verdad En eso Entonces encanar a la gente No respeta más a la policía Pero digamos que sí Le tiene más miedo Y al tenerle más miedo Hay un comportamiento Más apropiado En Colombia a mí me da mucha rabia Y molestia Cuando veo que la gente Trata mal a los policías Y creo que las autoridades Deberían darle más poder A la policía Para hacerse respetar Pero yo entiendo Es que en Colombia Como si las democracias Estuviesen diseñadas Para permitir Que los países No progresaran Yo creo que en Colombia Solo podríamos salir De la situación En la que estamos Con una dictadura O algo similar El sistema democrático De Colombia No permite que el país Progrese por muchas vainas Entre otras cosas Porque la mayor parte De las leyes Para defender a los delincuentes Se hacen aplicar A rajatabla Pero cuando se trata De defender al ciudadano De bien y eso No se aplican Porque no hay nadie Ahí que esté Asegurándose De que se aplique Dios salve A Bukele Lo proteja Y lo convierta En rey Bukele debería Lanzar unas votaciones En su país Para convertirse En rey de su país Y si los salvadoreños Son inteligentes Lo elegirían Tendrían A un emperador Te lo juro Sería maravilloso Esa mierda La democracia no funciona Nunca ha funcionado Para Latinoamérica No ha funcionado Nelson ¿Alguna vez Has intentado ir a esquiar? Mira como yo juro De la espalda Yo no puedo Cuando recién llegué Yo intenté aprender a patinar Y yo estaba aprendiendo A patinar En los cositos estos Que yo les conté ¿Vas a qué día? Sobre un lago congelado Y estaba aprendiendo Iba bien, bien, bien Y había cogido confianza Y ya me soltaba Y así fui Varios fines de semana Y en algún momento Me caí Como todo el mundo Porque todo el mundo Se cae patinando Pero lo que para Mi esposa fue una caída Para mí Tres días torcido Porque mi espalda me duele Si pierdo el equilibrio Entonces por eso El patinaje Es una profesión Que para mí Está prohibida Y esquiar ni se dedica O sea Esquiar sí que ¡Suscríbete!